Amo todas las cosas que me llenan No importa si son grandes o pequeñas Si son o no palpables por mis manos Si están o no habitando mi cabeza Amo lo que hago porque me libera No importa si la vida es pasajera Si tiene o no sentido que envejezca Ya tengo del futuro la certeza Y tú no eres la excepción Estás en mi corazón Ocupas todo el espacio que me queda Allí tengo ese rincón Que guardará una canción Un libro, una flor, un beso O algún sueño Amo la vida que me da otro día No importa que se acerque la partida Si puedo compartirla y transformarla Yo debo convertirla en alegría Amo la vida que me da otro día Y tú no eres la excepción Estás en mi corazón Ocupas todo el espacio que me queda Allí tengo ese rincón Que guardará una canción Un libro, una flor, un beso O algún sueño